Un científico especialista en análisis e investigaciones, miembro oficial de la Agencia de Administración para el Control de Drogas, o DEA, por sus siglas en inglés, llegó a Panamá para compartir conocimientos relacionados a investigaciones científicas para la detección de fentanilo. Recordemos que en Estados Unidos se ha desatado una crisis debido al uso indebido de este opioide. Tuvimos la oportunidad de compartir con este científico en una sesión informativa organizada por la Embajada de Estados Unidos en Panamá. Se nos explicó parte de las técnicas que se utilizan en los laboratorios de la DEA para la detección de fentanilo. Básicamente se trata de dos técnicas, una a través de infrarrojo y otra de fotografía de espectrómetro para detectar precisamente los fármacos alterados. El científico resaltó que uno de los primeros pasos o acciones claves es establecer la diferencia entre el fentanilo medicinal o el fentanilo ilícito o alterado con otras drogas. Detalló que al menos en Estados Unidos del 60 al 70% de los fármacos ilícitos tienen al menos 2 miligramos de dosis de fentanilo o están alterados. Y que una mínima cantidad afecta a miles de personas. También resaltó que en Estados Unidos la sobredosis se ha convertido al menos en los últimos meses en la primera causa de muerte entre personas entre los 18 y 45 años. El científico, miembro oficial de la DEA, llegó a Panamá para compartir esta información precisamente con científicos forenses de nuestro país. También detalló y también las preguntas hechas por los medios de comunicación detalló algunas acciones que está realizando Estados Unidos precisamente para enfrentar esta crisis. Algo clave mencionó ha sido justo dar información a la población, resaltar la importancia o esa recomendación de conocer de dónde vienen los fármacos que se ingieren. Recomendación que por supuesto transmitió a Panamá. Y aunque su visita no guarda relación con alguna investigación judicial que se esté realizando en Panamá, el tema toma relevancia precisamente por la reciente desaparición de dosis de fentanilo de la Caja de Seguro Social, proceso que se mantiene en una investigación. Compañeros, es el reporte. Regreso al estudio.